La idea era visibilizar, trabajar con los productores lecheros de la localidad, para eso, atendiendo la problemática local del tema de competitividad y precios, para eso nos pusimos en contacto y empezamos a trabajar con la UCI de San Lorenzo, que en conjunto con CAME atendieron la problemática, nos escucharon y hoy está bajando el señor Robín, y bueno, Roberto Jacuzzi de la UCI, señor Robín de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la parte de economías regionales, a los cuales estamos muy agradecidos por la visita y bueno, pronto a la reunión con los tamberos. Venimos con un tema que es difícil, la actividad lechera está pasando por una crisis de varios años ya y que sin duda solo va a salir si hay política del Estado orientada a modificar este Estado de situación. Y desde CAME lo que hacemos es trabajar, contribuir, aportar a la búsqueda de una salida a través de las medidas políticas y a través del conocimiento directo de quienes son los actores de este proceso económico tan importante como es la lechería argentina. Vamos a conversar, a trabajar en la búsqueda de aportes que puedan hacer los dirigentes del sector y los aportes que podamos hacer nosotros desde la acción de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. En dos sentidos, por un lado, la economía regional de CAME tiene armada una estructura de gestión en Buenos Aires que ayuda a llegar en la búsqueda de acuerdo con los que toman las decisiones nacionales que son los Ministerios de Agroindustria y de Producción. Y a su vez, representar y acompañar en la gestión a cada uno de los sectores y en este caso particular a quienes representan la lechería que con la preocupación natural del momento que viven, desde CAME lo que hacemos es acompañarlos y aportarles todo lo que podamos desde nuestra institución. Todo lo que nosotros podamos aportar es las relaciones que tenemos directamente con CAME y por supuesto con Adrián que venimos sosteniendo ya una política regional porque el gran tema también es hablar de una política regional. El regionalismo forma parte de la nueva agenda que tienen que tener los gobiernos tantos provinciales o nacionales. Entonces sobre ese aspecto, y queremos recalcar muy bien, porque CAME, como nuestra entidad, trabajamos en el federalismo y con una consecuencia lógica, cada lugar y cada zona tiene un sentido de ser y de pertenencia y eso hay que cuidarlo y trabajarlo. Y por supuesto sostener un proyecto político acorde a nuestra región, a la potencialidad que tiene, es imposible pensar que en la potencialidad del departamento de San Lorenzo no podemos sostener un proyecto productivo de esta baña calidad que tiene que ver con la lechería. Por eso agradecerle a Raúl Robín, que es el presidente de la Comisión de Economías Regionales, que recorre todo el país realmente con este tema y sostener este proyecto es un proyecto realmente muy importante para la región San Lorenzo y la región toda nuestra, porque acá la idea es sostener un sistema productivo que permita al productor chico y mediano sostener su actividad. Lo primero que tenemos que sostener nosotros es la posibilidad de pensar hablar conjuntamente de este sector. Después que este sector se siente y se arme una alternativa viable, charlaremos con todo el mundo. Pero también no tenemos que olvidar que hay una decisión política que tenemos que seguir, porque la política también hay que estar a favor de la pequeña y mediana empresa, porque si no hay política para la pequeña y mediana empresa no hay posibilidad de éxito en este país.